Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas. Con la marcha de Dembélé, esperemos que no vuelva porque vete a saber tú hasta que no lo vea firmado, yo ya no me creo nada. Hay que hacer creo que una profunda reflexión de cómo hay que dirigir un club, cómo hay que realizar fichajes y cómo se deberían de hacer las cosas para que no vuelvan a suceder, ¿no? Lo que ha ocurrido con Dembélé, lo que ocurrió con Coutinho, lo que ocurrió con Griezmann. Son los tres ejemplos más claros de esto, aunque no son los únicos, ¿no? Lo que pasa es que han coincidido casi en el tiempo, han coincidido también como fichajes de una directiva nefasta para el FC Barcelona. Unas cantidades desorbitadas, los tres pasaron de los 100 millones, ¿no? El fichaje pasaron de Dembélé Coutinho ampliamente de los 100 millones para traer jugadores que ya en su momento, ya en su momento generaban muchas dudas, ¿no? No estábamos hablando de fichar en aquel momento pues a alguien como Lewandowski, a alguien como Mbappé o como Haaland ahora, ¿no? Como cuando hubiéramos traído otros fichajes, ¿no? Que igual ya tenían un renombre, ¿no? Dembélé era un jugador que acababa de explotar en el Dortmund, pero que venía de haber costado 14, 15 millones al Dortmund y a nosotros nos clavaron 10 veces más. Coutinho venía así de hacer una buena temporada en la Premier, pero era un jugador que ofrecía dudas, ofrecía dudas y mucho menos por esa cantidad desorbitada por completo. Y Griezmann, pues que digamos, ¿no? Después del desplante que nos había hecho el año anterior, todavía Bartomeu fue ahí a rir las gracias, ¿no? A Griezmann, un jugador que ya se veía desde un principio, un buen jugador, un gran jugador, ¿eh? De Griezmann, ¿eh? Pero que ya se veía desde un principio que no encajaba en el FC Barcelona y que no hacía falta que nadie lo que ella tampoco, ¿no? Esto, yendo un poco ya al grano, lo que yo buscaría es que tienen que profesionalizarse más los clubs o el Barça, ¿no? Que es el que nos ocupa y el que nos preocupa, ¿no? El resto caga lo que quiera, ¿no? Yo he hecho en falta, ¿no? He hecho en falta, espero que ahora en la directiva actual haya más trabajo en este aspecto. He hecho en falta la figura de ciertas personas en la dirección deportiva, en el club, no sé muy bien en qué posición, que estudien más a estos jugadores, a los fichajes, ¿no? Por lo menos a los que son de una cantidad desorbitada, ¿no? Hombre, yo igual al final, si fichas a Oriol Romeu, te cuesta 3 millones y pico, 4 millones, y no sale bien, pues bueno, vamos a ver, 4 millones, hablamos como si 4 millones de euros fueran 4 euros, ¿no? Que no, es una pasta, ¿no? Pero en lo que mueve el fútbol, pues ahora mismo es un dinero bastante pobre, ¿no? Bueno, puedes arriesgarte, pero cuando estás hablando de gastarte más de 100 millones, ciento y pico millones en un jugador, lo mínimo será tener conocimiento de, no solo de lo deportivo, ¿no? Que a veces yo creo que ni de lo deportivo hay mucho conocimiento, ¿no? Sino también de lo personal, su forma de vida, su familia, hábitos, ¿por qué? Porque al final influye muchísimo, ¿no? De Dembélé ni siquiera había que contratar, ¿no? Ni siquiera pido que se contrate un detective, de Dembélé se sabía perfectamente, ya antes de ficharlo, que tenía una vida bastante desordenada, que, bueno, pues tenía esos problemas, no sé si problemas familiares, pero bueno, que vivía solo, que con amigos, que si se acostaba tarde, que si no tenía una vida muy ordenada, ¿no? Al final estás gastando cientos de millones de euros en un chaval, ¿no? En un chaval que no sabes muy bien qué es lo que hace fuera del campo, ¿no? Y eso no debería de ocurrir porque es tirar muchísimo dinero a la basura, ¿no? No sé, poniéndonos, yo a mí me gusta siempre poner ejemplos de andar por casa, ¿no? A nosotros, cualquiera de nosotros, pues igual se puede comprar unos cascos o un móvil, no sé, un móvil ni siquiera, una plancha, no sé, una tostadora, no sé, por internet, no sé, no sé. Y aún así miras en Amazon o donde la compres, miras 40.000 veces los comentarios, las valoraciones de la gente, ¿no? Pero bueno, lo puedes comprar por internet sin verlo, sin tocarlo, porque, bueno, no es demasiado dinero, si al final no sale bien, tampoco te supone mucha pérdida, ¿no? Pero no te compras una casa sin verla, sin ir allí, sin ver las paredes, sin ver las puertas, sin ver cómo está, sin ver la situación, sin ver... No sé, me explico, ¿no? No te compras un coche sin probarlo, por lo menos yo, vamos, sin probarlo, sin verlo, si está bien, si no, si es de primero, también es diferente, si es nuevo, si es de segunda mano, pero lo pruebas, lo ves, lo tocas, miras cómo está, miras cómo suena, no sé, a mí me da la sensación de que hay, iba a decir, equipos, ¿no? Más bien directivas que fichan sin don ni son, ¿no? Como era la de Bartomeu, ¿no? Venga, va, este ahora suena, me quema el dinero, luego hablaremos de eso, me quema el dinero en la mano, me suena este, sale ahora Dembélé, que ha hecho tres jugadas buenas ahí en YouTube, que sale ahí, y vamos a ficharle, venga, ¿cuánto piden? 100 millones, venga, no pasa nada, venga, tenemos 222 de Neymar, no pasa nada. Coutinho, no sé, sí, la está rompiendo ahí en la Premier, venga, va, 100 y pico... No sé, yo creo que tenemos que tener la calma de, primero, valorar realmente, y que aquí tendría que haber una figura, que a mí me gustaría, claro, es algo utópico, ¿no? Me gustaría que hubiera, pues, una especie de dirección deportiva, no sé muy bien cómo llamarlo, que fuera independiente, ya sé que es utopía total, que fuera independiente de la directiva que hubiera en ese momento, ¿no? Una especie de separación de... Que luego tampoco la hay, porque hablamos mucho de la separación de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, y luego no la hay, ¿no? Poder judicial, dicen que son independientes los cojones, ¿no? Pero bueno, en fin, ya, de eso ya no vamos a hablar, porque sería para dar otro vídeo, ¿no? Que le pregunten a Florentino, los independientes que son los jueces, ¿no? En fin, pero bueno, debería de ser algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, no podemos estar vendidos a que una directiva sea una banda de inútiles, como era la de Bartomeu, y de Fichernaldembele, Coutinho y Griezmann dilapiden, no los 222 millones de Neymar, sino 300 y pico millones, que fueron al final casi 400 entre los tres, que arruinen al club, con fichajes que no están preparados, que no están estudiados, que además ni siquiera estaban en consonancia con lo que quería, bueno, lo que quería el entrenador de turno, cuando al entrenador les importaba un comino, ponían a cualquier entrenador ahí que no mareara y que no molestara demasiado, ¿no? Quitando Luis Enrique, vamos, el tema Rosel Bartomeu fue ese, ¿no? Fue, bueno, yo a oficio, yo soy aquí el dueño y señor del club, yo soy el presidente, yo soy presidente florentinesco, que es lo que quería Rosel, ¿no? Ser un presidente que interviniera, ¿no? Que yo soy presidente, soy director deportivo y soy entrenador y vamos, solo me falta ser jugador también, presidente jugador, ¿no? Es lo que quería esta gente, ¿no? Y bueno, eso al final es un error gravísimo, porque estás dejando, bueno, pues los designos de los fichajes en manos de gente que no está muy preparada, ¿no? Y que luego da la sensación de que no había una estructura deportiva, que vuelvo a repetir, tampoco sé si la hay ahora, ¿eh? Creo que la hay más que antes, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo, no sé a la Xavi cómo hace, ¿no? Pero yo me acuerdo de Resak en una entrevista, ya de hace muchos años, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que decía que ellos miraban mucho los jugadores y en aquella época no había todos los medios que hay hoy en día, ¿no? Pero aún así que miraban mucho las imágenes de los jugadores y o iban a verlos y que habían descartado, no me acuerdo del nombre del jugador, no me acuerdo que querían un jugador, ¿no? Cruyff y él y Resak, pero que cuando le vieron varios partidos que jugaba siempre con los puños cerrados, pensaron que jugaba con bastante tensión, que no jugaba con tranquilidad y que no les valía, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que parecen absurdos al final pueden marcar la diferencia, ¿no? Hay que estudiar, sí, no sé si a la gente os parecerá surrealista lo que digo, ¿no? Pero yo creo que hay que estudiar bastante a una persona, a un jugador a su nivel personal, ¿no? Porque al final el que esté casado, el que tenga una vida ordenada, el que tenga tal, cuando están dando cientos de millones, yo creo que habría que mirarlo, ¿no? Y oye, pues igual, este jugador me puede interesar mucho, la está rompiendo, pero mira, es un jugador que ya ha tenido problemas de comportamiento, y ahora yo me estoy acordando de Cancelo, yo sé que algunos me lo estáis comentando estos días, ¿no? Cancelo es que también ha tenido problemas en el City con Guardiola, ha tenido problemas en el Valle de Muniz, pues igual hay que ficharlo, sinceramente lo pienso. Igual, igual, si realmente esos problemas de comportamiento son los que son, no son simplemente temas que se puedan solucionar, sino son temas que son un poco recurrentes, pues igual no hay que ficharlo, aunque sea un jugador el mejor en esa posición, no hay que ficharlo, igual es mejor traer un jugador que sea más normal, pero que tenga un comportamiento mejor, que no llegue a tratar de entrenar, que no tenga problemas en el vestuario, yo soy de ese pensamiento, ¿no? Y yo me acuerdo de eso, ¿no? De que al final Rezac decían esto, ¿no? Que había que estudiar, y yo creo que esto es algo que deberíamos de explotar mucho más, ¿no? Cuando estás fichando por lo menos a jugadores de esta cantidad de dinero, ¿no? Tenías que estudiar un poco más, ya sé que a veces puede ser meterse en la vida personal de los demás, pero claro, es que yo estoy haciendo una inversión de cientos de millones que ahora me tengo que comer, o imaginaros cuando Gaspar recibió los 10.000 millones de Florentino por fichar al traidor, ¿no? Al traidor portugués innombrable, pues lo mismo, ¿no? Los tiró prácticamente en varios jugadores que tampoco, bueno, pues dieron demasiado rendimiento, ¿no? Obermans, Petit, Alfonso y Gerard López, ¿no? Fueron cuatro de los cinco o seis fichajes que hizo ese año Gaspar, ¿no? En vez de haber guardado el dinero, o de haber fichado a alguien que fuera mucho más consagrado, o que tuviera, no sé, no sé. Son casos diferentes porque dos jugadores no eran conflictivos, pero en el caso, por ejemplo, de Dembélé, Coutinho y Griezmann, o sea, ha sido brutal, ¿no? Ha sido brutal porque no se ha estudiado nada, no se ha mirado nada, se ha fichado sin prácticamente ya ni a nivel deportivo siquiera, a ver si te interesaban. A nivel personal, lo mismo. Y ya nos ha ocurrido también en muchas más ocasiones, no solamente al Barça, ¿no? Oye, tenéis ahí a Bale, tenéis ahí a Hazard, tenéis ahí ahora mismo a Arda Guller, ¿no? Que no es por tema de comportamiento, pero cómo se puede fichar a un jugador que ya se sabía hace unos meses que estaba lesionado, ¿no? Nadie se puso a investigar eso, nadie se puso a escarbar en eso, ¿no? Venga, vamos a quitarle el fichaje al Barcelona, pero el Barcelona igual, venga, vamos a quitar a Dembélé, vamos a fichar a Coutinho, que vamos a traer a los dos cracks del futuro. Bueno, porque los dos cracks del futuro eran Mbappé y Haaland, ¿no? Y los tuvo Bartomeu, ¿eh? Y nadie le dijo, porque no tenía una directiva capacitada, ni él era capaz, ni su directiva era capacitada, para decirle, no, 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 los fichajes son Mbappé y Haaland, ¿no? No, no, Dembélé y Bredway, ¿no? Pues esto es lo que yo pienso que deberíamos de tener una unidad independiente dentro del club, que ya sé que es imposible, ¿eh? Eso es hablar pagas mentales mías, lógicamente, pero una unidad independiente que fuera de la dirección deportiva, que fuera un grupo de personas que trabajaran por el club, ¿no? Pero claro, ¿quién dirige a esta gente, no? Pues claro, la directiva de turno, y ahí ya se acabó el tema, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque al final, eso, utópicamente, ¿no? Evitaría, pues que directiva random, de repente, hicieran ese tipo de cosas, de que no se estudiara el fichaje de ciertos jugadores, de que se comprobará si realmente son jugadores que pueden encajar en el vestuario, qué vida llevan, un poco también. Hombre, el de Neymar, vamos a ver, lo de Neymar, también se veía venir. Está claro, ¿no? Está claro. Ahora, ¿fue un error ficharlo o no lo fue? Al final, bueno, pues habría que valorar ciertas cuestiones, ¿no? Neymar, por lo menos, dejó en el Barcelona muchos millones, dejó también títulos y dejó también jugadas increíbles, ¿no? Pero también era un jugador con los toys cuando vino, que ya se sabía que venía con un cierto entorno que no era el mejor, ¿no? Y estás fichando jugadores que, bueno, Neymar no fue tan caro, como ahora, por ejemplo, Víctor Roque, pero yo creo también que había que haberlo mirado. No sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero si no se debería hacer, ¿no? Ver qué vida llevan, ver qué vida familiar tienen, ver qué amistades tienen, ver si salen o no salen, porque ese tipo de inversiones, al final, pueden marcar a un club, ¿no? El Barça está saliendo del atolladero en el que nos ha dejado Bartomeu de milagro, de milagro, porque hemos tenido la suerte, lo volveré a repetir, de que ha llegado Laporta. Si no, no sé qué estaría pasando ahora mismo, no habríamos fichado a nadie, habríamos quedado cuartos o quintos en la liga el año pasado, estaríamos en una crisis tremenda, ¿no? Gracias a que ha llegado Laporta, estamos surfeando un poco la ola, ¿no? No hemos salido todavía del pozo, lógicamente, porque es imposible en dos años, como dice mucha gente, ¡no, ya lleva dos años! ¡Ya, ha hablado de la herencia! Claro que sí, que te dejen a ti una herencia, a cualquiera de... una deuda de herencia de, no sé, de 100.000 euros o 200.000 euros, y oye, líbrate la... líbrate la día en dos años, ¿no? Es lo que están pidiendo Laporta, ¿no? A esta gente, ¿no? Pues la herencia que tiene Laporta es una herencia muy jodida, ¿eh? Que... muy complicada de salir y... y realmente me parece hasta un milagro, ¿no? Que estemos como estamos con todo lo que nos dejó Bartomeu, ¿no? Y fíjate, yo ya lo he dicho, ¿no? Yo hasta veo ya el tema de la salida de Dembélé como una suerte, ¿no? De librarnos ya de todas las rémoras de Bartomeu, de todos los sueldos, bueno, quitándole de John, ¿no? Que es el único que queda ya desorbitado y que, bueno, podamos empezar otra vez de cero. Pero claro, esto... Esto es un poco como... como en política, ¿no? De que... De poco vale... Y no hablo ya de ningún partido, ¿eh? De poco vale que un partido lo haga muy bien, ¿eh? Si luego la gente vota otro y luego ese otro, bueno, pues ya está... Ya la vuelve otra vez a preparar, ¿no? O sea, que... Traducido al Barça es... De poco vale que... Que la puerta deje luego el culo otra vez fenomenal, como se lo dejó a Rosel. Si luego te viene un Rosel otro a Bartomeu y te lo vuelven a destrozar, ¿no? Al final, no siempre vamos a poder acabar librándonos, ¿eh? Y saliendo de las crisis así tan fácilmente, ¿no? Con lo cual, algo que deberíamos de estudiar más, algo que deberíamos de vigilar mucho más, deberían de crearse, pues unas... Unas redes, unas formas, ¿no? De poder impedir estos gastos, estos fichajes sin ton ni son en el futuro, estudiar más esos fichajes y también haber que marcar unos topes, ¿no? Pagar ciento y pico millones por Dembélé por un jugador que el año anterior había costado diez veces menos, eso debería de estar prohibido, ¿no? Tú al final puedes decir, oye, mira, yo ahora me puedo gastar igual ciento y pico millones o doscientos en un jugador como Mbappé que ya está contrastado, que ya ha demostrado lo que vale, ojalán, y aún así incluso tengo mis dudas, ¿no? Pero en jugadores como Dembélé que se lo lleva una temporada que tampoco habían hecho nada, absolutamente nada, pagar esas burradas, mira, pues si no se puede fichar, no se puede fichar, pero no te puedes gastar ese dinero en alguien, incluso Cutiño, ¿no? Tampoco había, ¿quién era Cutiño? Sí, era un gran jugador, pero ciento y pico millones, de verdad, o sea, hay que tener un poco más de cabeza, ¿no? Igual con los jugadores Promesa, ¿no? Hay que marcar unos topes y decir, oye, mira, yo por un jugador Promesa puedo llegar hasta cuarenta, hasta cincuenta millones, por un jugador contrastado puedo llegar hasta cien, por un jugador tal, pero por un jugador que la rompe una temporada y que el año pasado había costado catorce o quince millones, vas a pagar ahora ciento cuarenta, que no, hombre, que no, que no, eso alguien lo tiene que controlar y eso, porque si no al final acabaremos volviendo otra vez a repetir los errores del pasado, ¿no? Y la única parte buena de los errores es que se estudien para no volver a repetirlos, ¿no? Y vuelve a repetir, eso sería lo mejor, ¿no? Tener un equipo que tomara ese tipo de decisiones, lo que pasa que eso al final va determinado por las directivas de turno, ahora se trabaja de una manera, si el día de mañana se va a la puerta o sale otro presidente en las reelecciones o cuando ya la puerta no se pueda presentar, pues, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Rezar, ¿no? Entre comillas para esperar que la nueva directiva pues también tenga estas ideas y tenga todo esto bien organizado y todo bien estudiado y si no volver otra vez a cometer los mismos errores, ¿no? No sé cómo lo veis, todas estas ideas, yo creo que al final todo esto que ha ocurrido con Dembélé, al final encima, bueno, pues jugadores que tampoco tienen ninguna ninguna simpatía por el Barcelona ni por la afición ni por el club, ¿no? Que eso también es algo que yo creo que deberíamos de potenciar, yo siempre lo he dicho, en este canal lo sabéis desde el principio que hablo mucho de potenciar jugadores de la cantera, de buscar jugadores fuera que tengan cierto sentimiento barcelonista, sé que es muy complicado, sé que es muy difícil de... Pero bueno, ahí tenemos a Lewandowski, ¿no? Que hizo todo lo posible para venir al Barça, Gundogan, Bernardo Silva ahora, Que quiere venir al Barça, jugadores como Anrabat, que aunque no, igual no lo fichemos, pues han mostrado su simpatía y sus ganas de venir al Barça y que al final te vienen incluso bajando su ficha, como ha ocurrido con Gundogan, como ha ocurrido con otros jugadores, pues ese es el tipo de jugadores que debemos de buscar en Can Barça, ¿no? Ese es el tipo de jugadores que debemos de perseguir, ¿no? Que igual es mejor a veces renunciar a algún fichaje de campanillas si no estamos seguros, ¿no? Si vamos a pensar que va a ser un mercenario que a los cuatro días ya nos va a vender, que a los cuatro días ya solo va a buscar sus intereses, pues perfecto, cada uno puede hacer en la vida lo que quiera. A mí me parece muy bien que Dembélé busque sus propios intereses, pero entonces igual tú a mí no me interesas para mi equipo, para mi Barça, ¿me explico? Tú puedes ser un gran jugador como Neymar, puedes ser un gran jugador, puedes tal, ahora quieres volver. No, que no, que ya no quiero que vuelvas ya, ya no quiero que vuelvas porque tú no te mereces jugar en el Barça y no pasa nada, no pasa nada haber sido otro tipo de persona y hubieras triunfado en el FC Barcelona que te queríamos y que queríamos unos más y otros menos, vamos a ver, pero que teníamos bastante ilusión con Neymar y sin embargo pues prefirió irse por millones y por su ego, pues perfecto, pues la cagaste, no pasa nada, pero aprende para otra vez. Ahora, el Barça lo que tiene que tener claro es que ese tipo de jugadores pues tiene que poner ya ciertos impedimentos para que no lleguen al Barça y para que no ocurra lo que ha ocurrido últimamente. nada más chicos, lo dejo aquí. Suscribiros al canal si os gusta, dejarme vuestra opinión por supuesto, darle like, darle a la campanita y no nos olvidemos de que el Barça siempre es lo primero por encima de cualquier jugador. Nada más chicos, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.